Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y general que tiene centro en menos 3, menos 5 y radio 7 para encontrar una ecuación de una circunferencia la fórmula que vamos a necesitar es esta de aquí x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado aquí lo que tenemos que sustituir son los valores de h, k y el radio x e y son variables así que se van a quedar así sin sustituir nada en ellas el valor de h y de k son las coordenadas del centro la coordenada x es la que la que denotamos aquí como h y la coordenada y es la que denotamos como k así que el primer número es h el segundo es k vamos a sustituir entonces ponemos x menos h como h vale menos 3 hay que poner aquí un menos 3 pero hay que poner unos paréntesis para no repetir dos veces el signo menos porque no podemos poner x menos menos 3 hay que poner un paréntesis para separar el menos del 3 del menos de la fórmula ahora cerramos paréntesis y ponemos al cuadrado después vamos a poner más y menos k que vale menos 5 así que también hay que ponerlo con un paréntesis cerramos y al cuadrado y esto va a ser igual a radio al cuadrado como el radio vale 7 ponemos 7 al cuadrado ahora lo que vamos a hacer es quitar estos paréntesis de aquí adentro multiplicando los signos menos por menos nos da más así que vamos a tener x más 3 al cuadrado y más 5 al cuadrado porque aquí también menos por menos da más y 7 al cuadrado es lo mismo que multiplicar 7 por 7 dos veces 7 por 7 nos queda 49 esta de aquí en la ecuación en la forma ordinaria vamos a ver ahora cómo encontrar la ecuación general para encontrar la ecuación general partimos desde la ecuación ordinaria y lo que vamos a hacer es desarrollar estos binomios al cuadrado este 49 que está del lado derecho lo vamos a pasar al lado izquierdo restando vamos a empezar entonces desarrollando este binomio de aquí al cuadrado para desarrollar este binomio lo que hacemos es elevar el primer la primer el primer término que está aquí adentro del paréntesis al cuadrado o sea x al cuadrado después vamos a multiplicar x por 3 lo cual nos da 3x y esto lo multiplicamos por 2 3x por 2 sería 3 por 2 6 6x y después elevamos el segundo término al cuadrado 3 al cuadrado es lo mismo que 3 por 3 así que ponemos más 9 ahora vamos a desarrollar este binomio de aquí de la misma manera ponemos y al cuadrado después 5 por y por 2 sería 5 por 2 10 10 y 5 al cuadrado es lo mismo que 5 por 5 o sea 25 y ahora este 49 que está del lado derecho vamos a pasarlo al lado izquierdo restando así que ponemos menos 49 y esto quedará igual a 0 porque ya del lado derecho no tenemos ningún término así que eso lo representamos poniendo un 0 lo que vamos a hacer ahora es ordenar los términos primero tenemos poner los términos que están al cuadrado o sea ponemos x cuadrada más y cuadrada después vamos a poner los términos que tienen variable que no está al cuadrado o sea el 6x y el 10y en ese orden 6x 10y y ahora vamos a poner el término independiente el cual va a resultar de hacer la suma de estos tres números 9 más 25 y menos 49 cuando hacemos esa operación 9 más 25 menos 49 nos queda menos 15 y esto sigue siendo igual a 0 esto de aquí es la ecuación general de la circunferencia ahora les propongo que ustedes encuentren la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y general que tiene centro en 0 coma menos 3 y radio 1 en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo para que ustedes verifiquen su resultado si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia y suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este